bienvenidos amigos del canal bueno he estado preguntando y por lo visto lo que ha hecho rocio carrasco en el documental eso de poner las escrituras particionales de ese cuaderno particional no es legal pero claro yo decía yo porque lo hace evidentemente lo hace porque sabe que le puede caer una demanda por parte de raquel mosquera es decir una cosa es que tú enseñes algo que es tu parte y otra cosa es que enseña la parte de la otra persona en este caso raquel mosquera qué es lo que pasa bueno pues le puede caer una demanda por parte de raquel mosquera y por supuestísimo aparte de caerle una demanda sería civil con lo cual en este sentido yo creo que cuando se hizo la docu serie se estimaría bajo contrato que en tal caso de que hubiera una demanda por parte ya no sólo de raquel mosquera sino de gloria camila si hubiera que pagar algo se haría cargo me imagino yo estos directores de la fábrica de la tele tan interesantes que tenemos así que bueno es lo que os puedo contar me imagino que raquel mosquera si es lista pues pondrá esa demanda al menos para para limpiar un poquito el honor es decir nadie nadie es nadie para enseñar cosas privadas que sólo le pertenecen a las dos partes si no se le ha preguntado a raquel mosquera yo no veo bien que se enseñe insisto no veo bien que se enseñe y si para cómo se enseña que se enseñe todo ya que ya que se enseña que se enseñe todo no sólo la parte cegada vale dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo